El mundo del fútbol se encuentra de luto, y es que hace unos días se dio a conocer la muerte del centrocampista brasileño, Daniel Correa. La muerte del futbolista fue calificada por las autoridades como crimen pasional, ya que por la apariencia del cuerpo, dedujeron que el asesino lo hizo con mucho coraje. Daniel Correa fue hallado con dos cortes en el cuello, casi degollado, con varios golpes y sin testículos. Además revelaron que, por las últimas investigaciones, lo mataron en la calle y lo arrastraron al menos 30 metros hasta llegar a una plantación de pinos, lugar en donde se encontraba el cuerpo. Correa asistió a una fiesta de cumpleaños de Ayana, amiga del jugador, en la que al ver a la mamá de la joven, se vio en la tentación de tener un encuentro sexual con ella, situación que hasta el momento se asegura, fue la causa de su muerte, ya que Edith Sombrites, principal sospechoso y esposo de la mujer, se encontraba en el lugar y los encontró teniendo relaciones sexuales. ¿Qué puede interesar? Video, con todo y un buenos días, delincuentes asaltan a pasajeros en el Edomex pero poco a poco han salido pruebas que dan pauta a recrear los hechos. Esta vez se filtraron los últimos mensajes que el futbolista envió antes de morir. Fue de una conversación que Correa sostuvo con su amigo a quien le contó que se encontraba con la madre de la joven del cumpleaños, y al mostrarse un tanto incrédulo, Daniel tuvo que enviar a su amigo, un par de fotografías con la mujer a su lado como prueba de lo que le escribió. Voy a comerme a la madre de la cumpleañera y su padre está aquí. Posteriormente, en el portal de Universo Online Brasil, se difundió un audio en el que se puede escuchar al presunto asesino, Edith Sombrites, hablando con un amigo del jugador brasileño donde cuenta lo triste que se encontraba la familia a causa de la muerte de este. Ayana es tan amiga de él que vino solo por su cumpleaños. Él quería mucho a mi hija. Imagínate. Vino desde lejos solo por su fiesta, y era muy querido por la gente. Mi hija está desesperada. Ayana está en shock. Dios mío, le tuve que dar un calmante. Aseguraba en el audio Edson Brites al amigo del centrocampista. Brites asegura, en el audio, que Correa salió del lugar por su cuenta y que se encontraba muy ebrio. La gente no sabe qué pasó, solo que se fue antes. Estuvo con el móvil y se marchó. Usted sabe las dimensiones de mi terreno, y lo que hay hasta mi casa. El gran de la gente estaba en el fondo de la casa. Salió caminando, el terreno tiene 40 metros y la puerta estaba abierta porque estaba llegando más gente. Estaba muy borracho, te puede interesar, a mis hijos los mataron los policías. Asesinato provoca salida de alto funcionario en Orizaba por otro lado. El abogado de Edson Brites asegura que su cliente mató al futbolista por defender a su esposa. Asegura que Correa quería violarla. Cuando quise abrir la puerta, estaba cerrada. Yo derrumbé la puerta de mi cuarto y cuando abro, él estaba encima de mi esposa, y ella gritando y pidiendo socorro estaba desesperada y fuera de mí. Mi esposa estaba pidiendo ayuda y yo acudí con un cuchillo que tenía en el auto. Actualmente, la amiga, el padre y la mujer con la que tuvo el encuentro sexual, se encuentran detenidos. Las autoridades continúan investigando el caso.